Ahora vamos a hacer una forma con la plastilina azul Con plastilina Play Doh Lo ponemos sobre este molde Para hacer nuestra primera galleta Y apretamos aquí Apretamos el resto, el sobrante Y lo decoramos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Después de haber terminado nuestra primera galleta Ahora viene la mejor parte La servimos ¡Suscríbete! 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 hay muchísimas cosas que podemos hacer con este set por ejemplo aquí abajo un muñequito de jengibre de la película Shrek este es mi personaje favorito debo decir ahora usamos este molde de aquí miren todo lo que hicimos una torta de chocolate un muñequito de jengibre este cupcake rosa esta galleta este es el set play-doh para hacer galletas y tortas díganme en los comentarios que les pareció si les gustó el video denme un like y no olviden suscribirse al canal que me alegraría muchísimo hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!